Nos vamos a fijar ahora en lo que ha ocurrido en dos localidades concretas, en Azpeitia y en Sestau. Muebles Azcue en Azpeitia y la BAPCO, la famosa BAPCO, en Sestau. Empezamos con Azpeitia. ¿Qué ha pasado? Pues que en cinco días les han robado en tres ocasiones. Y estamos hablando de una compañía que está en este momento inactiva porque está en un proceso concursal. Además sabíamos que los extrabajadores habían constituido una sociedad laboral. ¿Con qué fin? Pues con intentar recuperar la actividad de esa empresa. Además sabemos que Azpeitia había sufrido últimamente, y aquí lo sabemos muy bien porque hemos hablado de ello, del cierre de muchas empresas con el consiguiente paro y con el consiguiente peligro que puede suponer para la economía de la zona. Por eso, Fábrica Azcue y estos trabajadores que habían creado esta asociación querían dar un poquito de esperanza creando otra vez actividad en esa fábrica de muebles. Bueno, pues ahora se encuentra con el varapalo que les han robado en cinco días en tres ocasiones. Vamos a ver cómo está la situación. Sabemos que han adoptado tomar una decisión que es la de poner seguridad privada, pero nos va a explicar cómo se encuentran Javier Oleaga, que es portavoz de los trabajadores de Muebles Azcue. En apenas cinco días, los ladrones han entrado tres veces en esta empresa Azpeitia, Muebles Azcue, provocando graves daños que pueden perjudicar el reinicio de la actividad empresarial. La Erchancha ha encontrado esta misma mañana, en Sestau, uno de los camiones robados. Los ladrones reventaron la caja fuerte, rompieron puertas de metal, se llevaron las baterías de los vehículos, pero lo más importante es que dañaron el cuadro eléctrico y algunas máquinas podrían haber quedado inutilizadas. Más es el tema del cobre, lo que puede afectar a la maquinaria, eso sí que nos preocupa, porque estas máquinas, si se tira del cableado tal como creemos que ha sido, luego el sistema eléctrico y el sistema de compresores, pues todavía no tenemos contabilizado cuál puede ser el resultado, cuánto nos puede costar todo esto. Tampoco somos inversores natos, entonces habrá que mirar, habrá que mirar. Además me imagino que estando la empresa cerrada como estaba en ese momento, el seguro también estaría paralizado. Sí, no había seguros ni nada, no. La empresa permanecía cerrada desde diciembre de 2012. Durante todo este tiempo los trabajadores se han empeñado en volver a reabrir la fábrica, cosa que podría suceder en apenas dos semanas gracias a un nuevo promotor. Ya hemos conformado una empresa nueva, que es una sociedad laboral. El objetivo es nutrir esa sociedad laboral con los ex trabajadores de Azcue, que se van a ir incorporando a la empresa como trabajadores y como socios paulatinamente, un proceso gradual. Entonces, eso ya lo hemos hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es comprar estos inmuebles que veis aquí. ¿A quién se lo tenemos que comprar? Pues al administrador concursal. Después de estos robos que habéis sufrido, ¿cómo cambian las cosas? No, esos planes en principio siguen. Nos queda un aspecto que todavía, una variable que no terminamos de controlar. Y es los daños que se hayan podido causar como consecuencia del robo, se hayan podido causar en el conjunto de los equipos mecánicos que hay en este momento aquí, de la maquinaria. Todavía no hemos evaluado suficientemente hasta dónde llega ese daño. Y no sé si ese daño podría, de alguna manera, obligarnos a alterar el calendario de actividad que tenemos pensado. Yo creo que la plantilla de Azcue, por lo que ha luchado durante todo este tiempo y por todos los intentos que han hecho tanto el grupo de trabajo, llegados a este punto y ya tenemos ahí, lo tenemos tan cerca que, bueno, nuestro lema es Kini Seguín, Nortokodú y yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, un ánimo, desde luego, desde aquí a esos trabajadores. Es que vaya faena y es que está en un momento, además, delicado, ¿no? Y eso supone, además, un impulso económico para esa zona de Azpeitia. Pero atención, porque, antes os lo he dicho, vámonos a Sestao. ¿Qué es lo que ocurre en Sestao? La zona que estáis viendo ahora mismo corresponde a la planta de la Babco, una emblemática empresa, lleva tiempo ya abandonada. Pero atención, esto ha generado muchos problemas. Uno de ellos es que hace unos días un hombre se cayó desde una altura de 15 metros. Esta persona lo que estaba haciendo es intentando arrancar material, chatarra, de esa estructura que estáis viendo y cayó al vacío. Aparte de eso, ha habido un incendio hace unos días y después también ha habido numerosos saqueos. Bueno, desde luego el descontrol en esta zona de la Babco está preocupando y mucho, porque, por un lado, es un problema para los propios chatarreros o la gente, que ya sabéis, con los tiempos que corren hay mucha gente que no tiene trabajo, que no tiene ningún tipo de ayuda y que se saca unas perras intentando vender la chatarra. Pero ¿a qué costo? Pues que pone en peligro su vida, desde luego. Y hay otra cosa, y es que en esa industria todavía entre los materiales quedan materiales peligrosos. Entre ellos el temido amianto y también placas de fibrocemento. Se lo voy a preguntar a alguien que sabe de ello, es responsable de Ossalán. Ossalán es Pablo Uriarte Astarloa, concretamente es subdirector de Planificación y Salud Laboral de Ossalán. Pablo, muy buenas tardes. Arratzaldeo, buenas tardes. Es preocupante lo que está pasando en la Babco y me gustaría preguntarte concretamente qué tipo de peligros puede tener el hecho de que pueda ir gente a coger chatarra y se lleven una pieza con amianto o con placas de fibrocemento. Bueno, pues el riesgo es importante. El riesgo es importante porque el amianto, estamos hablando de un cancerígeno, un cancerígeno importante que aunque en este momento, a un plazo relativamente escaso, no le tenga ningún tipo de patología o de problema, quizás a largo plazo sí. Y estamos hablando de que uno de los problemas más importantes es que han tenido mesotelioma, pleural. Pero esto después de un periodo de cadencia importante. Es decir, que si estos trabajadores, perdón, trabajadores que no son trabajadores, que no entiendo que son trabajadores, sino que son personas que van allí a coger alguna chatarra determinada, utilizando herramientas de corte y están cortando fibrocemento, que normalmente este fibrocemento, no una gran cantidad de crocedolita y de otro tipo de productos de amianto, pues evidentemente hacen que las fibras de amianto pasen al ambiente y lo puedan respirar. O sea que corren un peligro real. Un peligro real. Si están expuestos a estos materiales, ¿no? Sí, porque sucede que es posible que el bajante es, bueno, pues que tienen chatarra, que tienen tubos determinados de hierro, de acero, que están calorifugados, con placas de fibrocemento, que tienen mucha cantidad de amianto, repito, otro tipo de placas, varillas, etcétera, que están revestidos con herramientas de corte o herramientas de que puedan intentar conseguir retirar de alguna manera este tipo de productos. Y claro, eso cuando no se deja quieto, porque si se deja quieto no hay ningún problema, es absolutamente inerte. Pero cuando se manipula, cuando se rompe, cuando se cierra, cuando se destroza, cuando se desfibra, pues pueden aparecer fibras en el ambiente, que es muy frecuente, y entonces lo puedan respirar. Ya, Pablo... Pasan los pulmones, etcétera, ¿no? Ya, está claro el peligro. Y aquí ya sabemos, además, lo que puede suponer el amianto. La primera preocupación es a esas personas que están en contacto y exposición directa ante estos materiales. Pero luego lo que estoy pensando es que estas personas lo llevan a chatarrerías, Pablo, entiéndeme y vamos a hablar de una manera muy clara. Esta gente se está buscando la vida, ¿no? Sí, exacto. Se está buscando la vida y la pueden perder. Y la pueden perder. Aquí hay un tema social bastante grande, pero también es un tema de salud. Yo lo que estoy pensando es que, aparte de poner en riesgo su salud, pueden poner el riesgo de la salud del resto de ciudadanos o de algunos ciudadanos. Es decir, Pablo, si cogen una pieza que han cortado y está en exposición un elemento como el amianto y lo pueden trasladar a otro sitio y dejarlo en otro sitio, eso también es peligroso para más gente. Por supuesto. Es un problema de medio ambiente. Es un problema de medio ambiente muy serio. No se puede, está prohibido eliminar residuos de amianto, restos de amianto de cualquier manera. Por ejemplo, dejar de turalita, repito, restos de ferocemento, de cubiertas. No se puede. ¿Por qué? Porque cualquier retirada del amianto tiene que ser absolutamente con un plan de desambiantado validado por la Dirección de Trabajo y por Rosalán. De alguna manera, nosotros tenemos que dar fe de que se va a hacer bien la retirada. Pero claro, de esta manera, que es, digamos, de una forma, vamos a decirlo así, fraudulenta de alguna manera, esas pueden dejar abandonados por cualquier sitio. Eso que no les da ningún valor añadido, que es el amianto, lo que quieren ellos son las varillas o la chatarra, como sea, que lo dejan abandonado. O incluso el propio chatarrero que no sabe nada, intenta despiezar aquello y está expuesto verdaderamente al riesgo. Ya. Hay que tener en cuenta los riesgos que nos destaca el subdirector de Planificación y Salud Laboral de Rosalán, Pablo Escarricasco. Gracias. Esto es secretivo. Bueno, auguro, auguro. Quiero arte. Aparte de que hay que tener en cuenta, aparte de estar en exposición de estos materiales, lo que hemos dicho antes, van desprotegidos. Las personas que van ahí a buscar chatarra van desprotegidos. Es gente que se sube a andamios. El que ha caído, caía de una altura de 15 metros. Están recogiendo, claro, hay que tener en cuenta, incluso yo he leído algunos testimonios diciendo, claro, vamos a coger chatarra, están oxidadas, al hacer fuerza estamos a cierta altura, no están ni sujetos en ningún momento. Lo que hace la crisis. BAPCO se ha convertido, lo que hace la crisis, claro, pero es que este recinto, ¿cómo solucionar eso? Yo me he quedado sorprendidísima al saber que no había una normativa para empresas que producen productos tóxicos o peligrosos a la hora del cierre. A ver, la pregunta, ¿y si cierra una empresa que hacen lejías o tóxicos, también los dejan ahí abandonados? Es que me quedo sorprendidísima. Cristina, al margen de que... No puedo, a ver, porque trapicheo va a haber siempre, y mucho más en épocas así, pero lo que tiene que hacer el gobierno es proteger a los ciudadanos. No hay una normativa viable de que cuando cierra una empresa de productos tóxicos hay que retirar. Pero al margen de eso sí podrían tener una responsabilidad, porque evidentemente esos materiales los tienen que eliminar, concretamente en BAPCO, aparte, al margen de que les pueda caer toda la estructura encima, porque esos son auténticos supermercados de la chatarra y materiales cancerígenos, pero, y luego otro tipo de metales que están en contacto con, ha comentado Pablo, con el... Es hormigón, al fin y al cabo, con cierta contagio, entre comillas, de aluminosis. Un momentito, perdón, es que Yanire Solás nos puede explicar perfectamente qué es lo que habría que hacer, concretamente en esta planta de BAPCO. Yanire Solás es ingeniera de la empresa Amiantec. Se dedican, precisamente, a retirar de forma muy controlada este material, el amianto. Yanire, arracha el león. Arracha el león. Así es. Hay que tener muchísimo cuidado con este material, que antes el responsable de Osala nos decía que es altamente peligroso, ¿no, Yanire? Exactamente. El amianto, si tú lo manipulas, por ejemplo, las placas de fibrocemento, tú las manipulas, las rompes, se libran unas fibras que realmente son muy peligrosas porque tú no las sientes, no las hueles, no se detectan, ¿vale? Entonces, al partir de este fibrocemento, tú lo puedes respirar y esas fibras van directamente al pulmón, lo que provoca, sí que es verdad, que a largo plazo, pero provoca cáncer de pulmón y problemas graves de salud. O sea, estamos hablando de algo serio y por eso me imagino que las medidas son extremas a la hora de manipular un elemento así. Y esta gente, la que se va a ese sitio, a la BAPCO, pues va, desde luego, totalmente expuesta, sin ningún tipo de protección, Yanire. Pues sí, exactamente. Nosotros, como empresa dedicada al desamiantado, tenemos que cumplir muchos requisitos, cumplimos con la ley y la ley establece que los trabajadores tienen que tener unas protecciones mínimas para poder manipular ese fibrocemento, porque claro, el fibrocemento es peligroso, pero existe y está implantado en todas partes. Entonces, como empresa especializada, nosotros acudimos a ese desamiantado, pero para ello, nuestros trabajadores van con... Tenemos que ir con una unidad de descontaminación, ¿vale?, para que los trabajadores se puedan descontaminar, porque cuando realizan el trabajo, ellos se van a contaminar con estas fibras de amianto. O sea, me estás diciendo... Se pegan a la ropa... Yanire, perdóname, ¿en la ropa también puede ir impregnado ese amianto y esas fibras? Sí, claro. Si tú, al manipular el fibrocemento, tú lo partes, se libera. Entonces, además de quedarse igual en el ambiente, que tú puedas respirar, se impregnan en la ropa, se quedan pegadas. Pero esto es lo que estoy pensando en esta gente, que va a arrancar chatarra y está en contacto, ¿puede expandir, o sea, puede poner en peligro a otras personas, a su familia, por ejemplo? Claro, las fibras van pegadas, se quedan adheridas a la ropa. Claro, tampoco estamos hablando de cantidades grandes, ¿vale? Tampoco hay que crear una alarma, ¿vale? Van a ser, entiendo, cantidades pequeñas, estamos hablando de fibrocemento, por ejemplo, ¿vale? Pero sí es verdad que hay fibras que se pueden quedar adheridas a la ropa, y luego se pueden liberar, claro, un movimiento de la ropa se pueden liberar y las puedes inhalar. Yanire, gracias por tus explicaciones. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Quiero arte. Quiero arte.